Pero ha habido siempre una gran identificación con el país de Chile. Le digo que para nosotros es un mal recuerdo que haya sido precisamente en Chile cuando se establecieron por primera vez las cuentas individuales para las pensiones y jubilaciones de los trabajadores y que es el referente para eso, que nosotros estamos clamando, que estamos luchando para que desaparezcan las cuentas individuales, que no es algo tan fácil. Y dice el doctor que ese tema sigue vigente en la discusión social de su país. Ojalá que podamos lograr los grandes objetivos que tenemos trazados para que los jubilados y pensionados tengan también un retiro decoroso, un retiro digno y que los compañeros de cuentas individuales también no tengan esa expectativa tan baja a la hora de que se puedan jubilar y que podamos lograr que haya un ahorro más sustancial para que puedan aspirar al 70 u 80 por ciento de su último salario cuando se jubilen. Gracias. Gracias.